Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Sisa Tokiza, bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta vez tengo a un invitado muy especial, muy querido y muy conocido desde la provincia del Cotopaxi también. Sí, señores, también. En esta ocasión le tengo a mi Bessie. Por favor, bienvenido. ¡Mucha madre, cuál Bessie! ¡Ay, pedoncito que invada canales! John Valverde, con mucho cariño para ustedes, amigos. Bienvenidos para todos los que son nuevos suscriptores. Bienvenido, John. Un gusto estar por aquí por estos queridos y bellos canales. Bueno, de mi parte, saludos a todos esos queridos y bellos muñecazos que son seguidores de Sisa Tokiza. Ahora sí no sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer preguntas de verdad o puro. Este es un puro purito, traído de la costa de aquí. ¿De la costa? Sí, 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 de piralo para adentro. Hacen unos puro riquísimos. Esto da doble uso. Usted puede utilizarlo en fiestas o también para desparasitar. Pero no me desperdicie el puro. A mí me cuesta. Este ha estado con ganas de traer el puro donde vi. El alcohol es para poner en la mano y también para ponerse por dentro. Pones en el ojo. Se va a chupar el ojo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos preguntas del público, del público que me ha hecho llegar. Entonces, producción, ayúdenme por favor con sus preguntas. Oiga, oiga, pero aguante. Y si la van a ser a tomar de esto. Claro. Le quiso a nuestro trago bravo. Sí. Ay, osito, ¿no? No será de Cotopaxi. Sí, pero parece pájaro azul esto. Medio color azulado está. Ya, solo con que le saltó un poco al ojo. Ya está chumado. No está, está, está transparente. No está con color. Con color. Y es que le dicen ahí, vengo tomando. Ya veo. Ah, no está. Ya, 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 ya. Ya, ok. Producción, preguntas. Bueno, vamos a empezar. La primera pregunta dice, dirigida para los dos, ¿no? Ya. ¿Has salido con algún fans? ¿Quién responde primero? Vamos, primero las damas. Ok, gracias. ¿Has salido con algún fans? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, este, fue una persona que conocí justamente por un evento, un evento y sí, sí, nada más. A ver, ¿respondaste? Yo con fans, no, no tengo fans. No, mentira, claro que he salido con algunos. Ahorita mismo están por atrás que vinieron. Así que, ya se ríen todavía. ¿Y dos? ¿Y dos? ¿Sí se alcanza? Claro. Con las que vengas, Diosito, con las que vengas. Dale otra pregunta. Bueno, la segunda dice, ¿te has chumado en tu pueblito? En mi pueblito, no. En otro pueblito, sí. Yo sí me he chumado hasta decir basta en mi pueblito. Este se chuma donde quiera. Donde quiera, cuando llegue. Claro, donde hay, traguita, ahí me chuma. Como ahorita mismo ya voy a salir chumado de aquí hasta. Está bueno este apuro, está bueno, la madre. Sí. Si es que sobra, me llevo para ir tomando. Para que esté frío. Ya, vamos. La tercera dice, ¿aún le quieres a tu ex? ¿Puedo tomar un shot? Claro, ahí está. Bienito está. Ya, ok. Voy a tomar un shot. Son preguntas muy, muy fuertes. Fuertes declaraciones no puedo dar. A ver, ahí va. Cumpliendo mi rito. Este está muy feo. Pero no hace ni cara, es que he acostumbrado. Es que así son todos sus músicos, ¿no? No todos músicos, chumado. ¿Cómo agua? Como si fuera agua. Se acabó, ¿no está doble? Sí está. Sí está. John. A ver, ¿cómo era la pregunta? Aún le quieres a tu ex. Ya está, ya solo porque quiero. Quiero tomar. Oiga la que no me chume. Yo que me empiezo a hacer estas cosas. A usted que no le gusta tomar. Ay, burrito no. Chamare. Vale, dice. ¿Has salido con mujeres casadas? En este caso, para Cisa, sería con hombres casados. Ay, yo digo que sí. Con hombres... No, no, no. Con hombres casados, no. John. Johncita. ¿Sí has salido con hombres casados? Ay, digo que con mujeres casadas. ¿Qué? Es en serio. Ya se va a acabar, entonces, producción o otra botella de puro, por si acaso. No digo nada mejor. Y allá le busqué. Salud, camarógrafo. A tu salud. Vea eso. Te no acabarás, ve. Ay. Vamos, dice. ¿Has vacilado con algún artista? Dice por acá. ¿Alguna? Ya se va a acabar el trago. A ver, dale. Sí, sí. ¿Quiere tomar? Sí, mejor. Pero poquito nomás. ¿Shodes? ¿Dónde se ha visto el shot medio vas? Yo no sé tomar, ya ve usted. No sé tomar. Salud. Camarógrafo. A su salud. Ay, yo se le digo ni caras así. Qué chagueras que ha sido por acá. Ya. ¿No puedo sobrar para después? ¿Qué ha sido fiesta o qué? Ya. ¿Qué era? Chaval. ¿Has vacilado con algún artista o alguien reconocido? Artista no. ¿Youtubers? No solo hay hombres, así. No solo hay hombres, no hay mujer. Dice. ¿Eres carichina, carichino? No. Carichina no. ¿Sí? No, yo sí se cocina. No, yo sí se cocina. Ya. Dice. ¿Has tenido un novio o novia extranjero? Novio extranjero. Sí, sí he tenido un novio extranjero. Muy guapo, por cierto. ¿De qué país? ¿De qué país? De Estados Unidos. Qué bestia, eh. Ajá. Era mi fan. Sí, sí. Pero ya, hasta ahí puedo contar, porque si no sé. Vaya a estar viendo. Vaya a estar viendo. Pobre gringuito, ¿cómo estará no viendo? Lo bueno, qué bestia. Lo bueno que no entiende. ¿Con quién hay la carrera de decimón? Lo bueno que no entiende mucho el español. Eso es bueno. No, no le ponemos sus títulos en inglés. El abster. Ay, carajo. ¿Qué era la pregunta? ¿Qué le bajó su chumón? Es que sí está fuerte, soy. A ver. ¿Has tenido un novio o un, bueno, novia extranjera? Novia extranjera, no maduras penas de acá de la tacuna, nada más. Ah, pues no. Pues eso no, cuéntale. Un fili de la tacuna. Por aquí está una pregunta, bueno, dirigido para Cisa. Dice, ¿volverías a grabar con Ángel Huaraca? No. Padrín, padrín. No, no, no volvería a grabar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Dejese esa. Yo quería hacer más entretenido, Armin. Ya, mira. Yo, bueno, yo, cuando asume un par de TikTok, ojalá. Claro, se ríe todavía. Claro, es que es verdad. Vale, no, no te pregunto. Vale, dice, ¿has estado con alguien menor que tú? Sí. Conmigo mismo, conmigo mismo. ¿Qué ves? No, 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 vos no cuentas. Sí, ¿usted? No, yo solo con mayores nomás. ¿A usted le gustan mayores? Puro sugar mami, ¿no? Claro. Así que tengan haciendas, así. Que se vistan de sombrero. Sí, más duenos, sí me gusta. Que tengan más de 20, más de 30 años. Ya. Sí me gusta. Pero ya. Qué bueno que somos de la misma edad. A ver, dice, ¿te has metido en problemas legales, dice? Ah, sí, sí me he metido en problemas legales muy fuertes. Y he estado a punto de enviar a alguien a la cárcel. Sal, sal, sal. ¿Qué notas? ¿Algún borracho? Semejante borracho. Ya se pica, ya se pica. Ya. Ya. ¿Este? ¿Tú? No, yo no, problemas legales. ¿La uno? No, yo voy a tomar ya porque esto está muy abrado, carajo. Muy abrado está. Ya. Salud. A todos estos seguidores. Gracias. Qué rico, carajo. Y jura que no le gusta. A desinfectar el organismo. Claro. Todo sea por la salud. Salud. ¿Has dedicado alguno de tus, en este caso sería temas musicales a alguien y a ti tú, alguno de tus videos a alguien? Sí, a ver, yo he dedicado, sí, sí, he dedicado varios temas, varios temas. El último que grabé que se llama Será el amor va dedicado para una persona muy, muy especial. ¿Ya? ¿Ves, hijo? Sí, no, ojalá que no vea. Porque no sabe. Es mi novio, pero él no sabe. ¿Usted me ha dedicado algún video? ¿Has dedicado algún video tuyo a alguien? Claro, de life. A mi mamá y a mi pueblito, los únicos. Hay novias, no tengo. ¿Novias? No, tampoco, tampoco, tampoco. Dale, dale, otra preguntita. La última pregunta dice, que va dirigido para SISAM. Dice, ¿quién te regaló a Justin Huayna Capa? A ver, a Justin Huayna Capa me regalaron un viaje a Guayaquil. Una persona muy especial. Algún día espero poder decir el nombre, pero aunque lo dudo mucho. Pero es muy conocido, muy querido. De Guayaquil, dice. Muy querido. Y que está en el ojo público. Solo se puede decir. ¿De Guayaquil, dice qué? No, o sea, es un viaje a Guayaquil. Me regaló justamente en el aeropuerto. Solo eso puedo decir, pero no le puedo decir el nombre. Es muy conocido. Yo le voy a regalar a mi bronce. Se lo estás viendo, dice. Se lo estás viendo. ¿Quién sabe? No lo sé. Yo no he tenido ya. ¿Y a usted quién le regaló a su bronce? ¿Mi mamá? ¿Qué más vas a regalar? Eso está muy triste. Solo por eso. Salud. Es más, para su viaje le regaló la botella. No, pero solo yo he tomado. Está más llenita. Claro, porque ya no guardo secretos. Usted, en cambio, está lleno de secretos, confesiones. Qué bueno que no tiene a nadie, porque si no, yo creo que ya no le dejan llegar a su casa. Entonces, ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? No, se acabaron las preguntas, lastimosamente. Oh, ok. Si hay alguna más pregunta, tal vez más adelante, dejen en sus comentarios. Puede haber una segunda parte. ¿Quién sabe? Para que se acabe la botella completa o me acabe la botella completa. Comprarán otra. Sí, va a ser el último. Solamente porque... Ha venido, digo. Ha venido. Cuando vienen visitas especiales es cuando me sirvo cualquier cariño, pero de ahí en un día normal, así, o fiestas, yo no tomo para nada. No le hacemos a la bebé. Señorita, no sé, yo le propuse otra idea y dice, vamos a tomar. Ok, gracias, salud. ¿Ustedes quieren? No, no. ¿Qué está? No, no, está rico. Allá tenemos la caminera. No, tome. ¿Quieres más? Ya, muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan despejado con las dudas, inquietudes que hayan tenido todos ustedes. Bienvenidos a nuestro canal. Suscríbanse y compartan. Y síganle también a nuestro amigo. John Valverde. John Valverde en su canal. Y si es que ustedes dejan sugerencias o alguna petición, tal vez puede haber una segunda parte de un contenido diferente. Así que un beso inmenso. Yo soy Cisato Aquiza y nuestro vecino. John Valverde, pero oigan. Ay, hace rato dijo nuestro canal. Qué bestias, yo sé que me están incluyendo aquí, que me están incluyendo. Me siento querido por acá. Bueno, por lo general siempre hablo pendejadas. Chao, chao. Dejadme a suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos. Chao, besis. Ya tenemos. Ay, ay. Los espigas me están matando.